Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiblogTK, bienvenidos una noche más, ¿qué tal todos? ¿Cómo estamos? Veo que hay mogollón de actividad en el chat, o sea, mogollón de mensajes que no he leído porque me acabo de sentar ahora mismo, venía de cenar y he llegado justo en este instante, he encendido el ordenador, he hecho tres cosas y ordenador a las cosas, me he preparado y listo, no me ha dado tiempo a leer el chat pero veo que Naila Iki ha sido el primero en escribir, buenas noches, Neo el segundo, muy buenas noches Neo, ¿qué tal? Routar, por ahí también lo tenemos, buenas noches, Cristania, Idoki, Edoshi, hey Roten, buenas noches, Nanito Piccolini también está por aquí otra vez más Marai88, buenas noches, a ver si me salto a alguien, lo siento, Keimai, buenas noches, ¿qué tal? Sí, ya he encontrado a alguien para, ya he encontrado editores, ha habido bastante gente que se ha ofrecido, muchas gracias, si alguien lo está viendo ahora mismo, algún editor muchas gracias a todos los que os habéis ofrecido, así que espero que en breve podamos disfrutar del tema ese de la edición de vídeos, a ver qué podemos hacer y muchas gracias por preguntarlo también, ¿no? Hey, Javier Ig, buenas noches también, bienvenido Leandro Lin también está por aquí, buenas noches, me alegro verte MVM, buenas noches, Werneth también, Alberto CF, buenas noches Kezcak también, me alegro un montón de que estés por aquí y Verygood, a Verygood le he visto esta mañana haciendo el stream de Forza Horizon que he hecho un poquito de stream estos días Giordano también, buenas noches ¿Quién más me falta? No, estamos todos David CM, buenas noches, ¿qué tal? Arkane también entra ahora mismo bueno, y me imagino que muchos, muchos, muchos más iréis entrando en los próximos minutos vamos a ver, vamos a, hablemos de Magic hablemos de Magic, hoy quiero seguir rankeando, quiero seguir rankeando y quiero cambiar ayer jugamos, jugamos, jugamos el mazo Band Control, ¿vale? la Band Control, que me gustó bastante y creo que funcionó, funcionó bastante bien este mazo, me gustó, funcionó y sinceramente, después de la prueba de ayer os lo recomiendo, creo que hicimos nada más la primera hora del directo dedicada a este mazo pero creo que hicimos 5-0 o 6-0 con este mazo, no recuerdo, pero ganamos todas ¿Quién tenemos por aquí que está entrando? madre mía Kike Noa Oficial dice, soy el que te puse por Twitter lo de Azorius algo hago la Sephara o el deshacer a ver, Azorius de o sea, la Azorius Flyers depende, depende, depende la Sephara es muy buena entonces si quieres orientar el mazo a Sephara Sephara pero se puede hacer también sin Sephara metiendo más counters así que eso es un poco ya a gusto de cada uno yo creo, ¿no? yo creo que eso debería ser un poco más a gusto de cada uno hey, buenas noches, Juan Bustamante ¿qué tal? bienvenido ¿la lista de amigos se arregló? sí, no sé de repente ayer entré en el juego y ya funcionaba me dijeron que lo iban a arreglar con un parche o lo que sea yo que yo sepa no no he introducido ningún parche en el juego pero ya me funciona así que, pero vamos, supongo que esto volverá a fallar o sea, es algo que saquen un parche que lo arregle para siempre Band Control ayer estuvimos jugando este mazo y ya digo, nos fue bastante bien pero hoy quiero cambiarlo nanito piccolini todavía no te puedo contar nada del evento de los 10.000 suscriptores porque todavía no tengo nada confirmado así que hasta que no tenga algo confirmado de hecho me lo tengo que poner con eso en serio ya para poder deciros ya una fecha el lugar, sitio y de en qué va a consistir, ¿no? no, no tengo ni idea angelito infecto, buenas noches no tengo ni idea de cómo se quitan los anuncios de la app de escritorio del emulador de BlueStacks ni idea yo creo que no se puede, sinceramente no creo que se pueda o sea, supongo que la empresa ya se habrá dado cuenta de que gana dinero poniendo publicidad hey, buenas noches Goblin ¿qué tal? bienvenido bueno, bueno, bueno vale, lo que os iba a comentar quiero jugar esta noche algo más agresivo, ¿vale? porque ayer estuvimos jugando la Band de Control que es un poquito lenta y quiero cambiar un poco de mazo entonces yo estaba pensando pasarnos a la Rack 2 Sacrifice he dejado por aquí un poquito los mazos del metajuego los mazos buenos del metajuego los tengo aquí arriba y la Rack 2 Sacrifice esta de aquí que hizo creo que hizo 10-0 o 10-1 en el pasado Mythic Challenge ese de Ikoria y ya digo es un mazo que he jugado muy poquito, muy poquito prácticamente no lo he jugado nunca y me gusta bastante y buenas noches Nox Game ¿qué tal? bienvenido así que estaba pensando un poco esto es lo que yo estaba pensando ¿no? la Rack 2 también es lenta bueno, es lenta pero menos lenta que una Band de Control para empezar tienes 12 cartas mejor dicho tienes 16 cartas de coste 1 en el mazo en total 8 de ellas son criaturas y es que esta versión lleva Carnicero de la Horda del Terror que también finiquita las partidas rápido o sea, sí es cierto que no es un mazo mega rápido vale, lo entiendo totalmente de acuerdo no es un mazo mega rápido pero no es tan lento como una Azorius de Control o una Band de Control como estuvimos jugando ayer ¿no? pero sí que es cierto que no es tan rápida no es tan rápida como una Monorreg por ejemplo Claro, en Magic Físico el precio de una carta es muy complejo como dice Neo en el chat depende de la oferta la demanda la especulación bueno, ley de la oferta y demanda claro pero ¿de qué depende la oferta? la oferta está clara la oferta está fija la oferta es la misma para todas las cartas pero la demanda la demanda es lo que me lo marca ¿vale? hay mucha especulación hay cartas que son especulativas y otras que no bueno vamos a quedarnos esta mano a ver si podemos sacarle partido mira, como dice Neo correcto con cartas como Croxa se especula efectivamente muchas tierras vale creo que voy a guardarme los pasajes de leyenda en general estoy aprendiendo a jugar este mazo pasaje de leyenda hay que guardárselo hay que guardarse el pasaje de leyenda creo que voy a atacar sí y no es ninguna locura sacrificarlo directamente para matar a ese evaporador a la fuga no es tontería no es tontería le haríamos dos daños ahora veremos si lo hacemos pero estoy pensando ¿eh? sin matarlo vamos a matarlo sí, otra monorred ayer no nos encontramos con ninguna monorred ayer nos habían muy poquitas hoy, mira llevamos dos seguidas vale creo que voy a hacer no la misma jugada no va a hacer falta que hagamos exactamente o sí es que esta jugada es muy tentadora este bicho contra monorred no es muy bueno la verdad lo voy a hacer otra vez repetimos el proceso los tokens de comida que generemos puede que nos den esta partida por la vida que ganamos Dios no, sacrificamos en respuesta y le matamos el vapor de la fuga él ha pensado que nos la había liado pero no no nos la había liado lo que ha hecho es perder carta le hemos hecho dos por uno ahí pero es que la monorred siempre tiene más siempre tiene más ahí lo estamos viendo ¿cuántas cartas tenemos en cementerio? tenemos dos y esto cuesta exiliar otras cuatro cartas es que no sé si meter el segador de medianoche y dejar que nos lo mate ya voy a jugarlo ya y lo usaremos para bloquear perdemos una vida robamos una carta pase lo que pase perdemos una vida robamos una carta otro ladrón no está mal vale tiene solo guay era un campeón vale vamos a ver yo creo que vamos a hacer el bloqueo uff que peligroso esto voy a hacer ese bloqueo y aún así nos pasan cuatro perdemos una más bajamos a seis vale venga va hacemos ese bloqueo es que si dejamos vivo el segador de medianoche y después ponemos un espanto de la amargura nos vamos a morir nosotros solos esto esto es lo que teníamos que robar hace rato eso es lo que teníamos que robar hace rato le matamos todo buscamos tierra una tierra cualquiera eso no importa montaña mejor porque tenemos menos montañas en juego vale y ahora podemos ganar tres vidas sacrificamos y matamos el campeón ferviente y con el diablo del caos podemos bloquear problema el problema es que nos quedan solo bueno nueve vidas nos quedan que hemos ganado tres vidas ahora con el token de comida vale evaporeta pero vamos a hacer segundo diablo del caos uuuh que raro ¿no? bueno yo creo que tenemos que bloquear ¿y si no bloqueamos? yo lo tenemos que bloquear si tiene que gastar si se gasta otra carta que se la gaste si tiene ahora un choque o lo que sea era solo para jugar el gato lo he hecho solo por el gato ¿en serio? pues si lo he hecho solo por el gato perdía sí perdía perdía diablo más oro no es free win sí sí necesitamos algo ojo no había ganado no había ganado que teníamos pocas vidas es una mono red nos quedaban siete vidas ¿no? o nueve vidas nos quedaban bueno la verdad es que con nueve vidas no estaba tan mal no estaba tan mal la cosa sí mono black sacrifice neo es cierto hace tiempo que no se ve pero vamos hace tiempo que muchos mazos se han dejado de ver sí se ven muy residualmente es cierto el 12 gap el 12 de marzo vuelve historic el 12 de marzo sacan historic anthology 2 y se podrá rankear otra vez historic así que en unos pocos días volveremos a jugar historic aquí en el canal también por cierto uh buen robo buen robo ya tenemos drop de coste 1 si es una white winnie es posible que entre doble sacerdotisa diablo del caos ganemos la partida fácilmente vamos a meter esas acerdotisa en mesa y siguiente turno si robamos tierra si robamos tierra vale no está mal no está mal no está mal no hemos robado tierra no hemos robado tierra pero no pasa nada bueno si pasa si pasa lógicamente pero no es el fin del mundo le va a hacer sacrificar directamente sacamos dos manas negros y los podemos usar para un diablo del caos por ejemplo vale entonces mira hemos robado tierra además supongo que no lo más inteligente sería hacer el espanto de la amargura quizás todavía no hemos llegado a la fase de ataque ¿verdad? podemos hacer esto con rojo o negro y nos quedarían dos de maná para hacer otra sacerdotisa quizás sí 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 lo vamos a hacer así porque pensar que para el siguiente turno puedo sacrificar el carnicero matar al bicho que juegue y con la sacerdotisa otra vez nos ha vuelto a hacer la misma si no tiene algo más es que con el diablo del caos ahora guau 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 fiesta fiesta directamente sacrifico esta y esta es que esto es una locura le vamos a intentar matar el... los daños se los voy a hacer al... al convenio de manada a Hany ¿he echado bien las cuentas? no, no he echado bien las cuentas me he equivocado le he hecho un daño al que no tenía que hacerse lo tenía que hacerse los dos al Daxos da igual al final ahora sí vale da igual nos falta tendría que haber hecho un daño al Daxos otro daño a él he hecho un daño a lo tonto he hecho un daño a lo tonto lo sé no pasa nada he hecho un daño perdido a la Hany porque he cambiado de idea sobre la marcha y eso no es bueno ojo así da gusto así así da gusto así sí es fácil no está yendo mal el mazo ya digo yo creo que es el mazo el mazo está es bueno no sé si a lo mejor contra azorios de control o cosas del estilo iríamos iríamos quizás un poco peor sí llevamos una racha buena ayer creo que hicimos 5-0-6-0 y hoy hemos empezado ganando también todas no sé si llevamos una racha de global 10-0 o algo así hombre cuando gano yo alguna partida lo disfruto no suele ser lo que pasa suele ser más bien al revés así que hay que hay que aprovechar las rachas buenas esto va de rachas hay que aprovechar las rachas buenas a ver esta mano hay que quedársela creo pero contra contra mono red no sé yo si es muy buena voy a hecho un bloquear nada escupe brasas con el gato el carnicero es bueno lo que pasa es que el segundo turno no tenemos tira enderezada no tenemos tira enderezada si robásemos tierra sería sería increíble si robásemos tierra gracias gracias un robo muy bueno pero ojo que queremos en el tercer turno diablo del caos o no diablo del caos esa es la cuestión voy a arriesgarme vamos con caminicero de la hora del terror si robásemos otra tierra en el siguiente turno y pudiésemos hacer diablo del caos y en el cuarto turno pasaje de vivienda podríamos liarla bastante creo que él se ha quedado atascado en dos tierras vale no hay tierra hay tierra pero nos vale vamos a atacar otra vez hace el chum bloqueo que raro yo creo que le sale yo creo que sale perdiendo con esa jugada yo no sé si le compensa esa jugada la verdad vale vamos a buscar montaña porque tenemos varios hechizos rojos en mano y diablo del caos el siguiente turno si robásemos tierra vale ha gastado dos gigantes aplastabuesos en matarnos dos gatos no ha atacado no ha atacado nos la jugamos a ver si donde quedamos tierra y podemos hacer hacia lo del caos sacrificar pasaje de vivienda y matar al campeón ferviente no me la voy a jugar yo creo que no habría sido brutal pero yo creo que no como digo montaña que tenemos cuatro tenemos tres cartas rojas en mano venga ya tres de cámara primogénito no son buenas noticias no son buenas noticias el sacado en dos tierras ha atascado tres tierras ya no ya la hemos liado anax si robásemos un horno un hornito un hornito es que creo que si atacamos hacemos más que si no atacamos esa es la idea podríamos quitarle también el campeón ferviente pero creo que es demasiado esto no es caballero ¿no? sé mi dios no sé por qué pensaba por un momento que podría ser caballero vale le pasan seis jugamos gato y la buena noticia es que tenemos otros dos reclamar al primogénito si robásemos un horno un horno o cualquier cosa de sacrificar otro campeón ferviente vamos a ver cuánto ataca él nos quedan 17 vidas no puede jugar filoascua ahora mismo me ataca con todo no con todo no voy a hacer el chumbler voy a hacer el chumbler con el gato porque el gato no va a poder atacar por culpa de este campeón ferviente que está ahí si hacemos doble reclamar al primogénito ganamos si le quitamos el caballero enderezado y el no ya no vale ¿cómo hacemos esto para ganar? si le quitamos estas dos tres y dos cinco y dos siete no le matamos tres y dos cinco y dos siete le dejamos a tres qué complicado está esto tenemos un ataque que es fácil que es este le dejamos a siete vale perfecto hago sacerdotisa pasamos turno la idea sería que no muramos este turno que no nos mate ninguna de las criaturas bueno que no nos mate la sacerdotisa hacer reclamar reclamar y le ganamos le quitamos las siete vidas vale cinco hay que bloquear como mínimo al anax y si tiene filo asco hemos perdido creo igualmente ¿no? sería doce y cuatro dieciséis ¿no nos mata? ah sí sí nos mata le ha hecho un bloquear ahí así nos pasaría en quince creo vale parece que no hay filo asco así no mata esta sacerdotisa creo que ganamos vale sabemos mira tiene todas las cartas exiliadas todas todas vale creo que hemos ganado ¿no? quitamos el bloqueador de en medio ese pero eso lo verás afuera que bueno montañita reclamar al primogénito a este señor pillamos los daños no pasa nada reclamar al primogénito a este otro señor ha estado guapo ha estado guapo ha estado guapo ese final ha estado muy guapo muy bien le pegábamos quince o así luego sacrificábamos todas las sacrificábamos sus dos criaturas nos quedábamos nosotros con los tokens de sátiro del anax nos los quedábamos nosotros y sacábamos dos de mana le hacíamos perder dos vidas y robábamos carta más los daños de sacrificar del diablo del caos también o sea era un montonazo de daño ¿no? sí es un placer cuando ganas a la mono red efectivamente no sé si hay algún comentario en el chat que me haya saltado porque he estado un poquito concentrado vale vale si lo de un programa de estos que saque un bot que se mueva con mi cara lo voy a hacer voy a buscarlo voy a buscarlo pero no cualquier cara sino un Doraemon que hable hey Akuma 1990 nuevo seguidor muchas gracias bienvenido uno que me ponga un Doraemon que pueda poner un Doraemon que hable y que sea yo y de Magic Legends sí Nacho Eli de Magic Legends sí que pienso hacer stream pero vamos ¿qué va a pasar con Magic Legends? si el juego es bueno seguiré y si el juego no es bueno pues no seguiré o si no interesa porque hay juegos buenos que no interesan por ejemplo lo he dicho muchas veces Legends of Runeter el juego de cartas de League of Legends ¿qué ha pasado con ese juego? ese juego tenía potencial yo lo he intentado he intentado traerlo al canal he intentado jugarlo pero no tiene respuesta al público no le ha gustado esa es la realidad si robamos tierra la tercera tierra esta mano es muy buena bueno saliendo él saliendo él esta mano es muy lenta una nariz de payas y filtro azul hey y Blas de Lezo buenas noches ¿qué tal también? bienvenido por aquí pues no Agorormo no tengo ninguna esper montada pero ya lo hemos comentado ayer lo estuve comentando la esper yo creo que debería seguir siendo un buen mazo no sé por qué no se juega no sé por qué la gente se ha olvidado completamente bueno si robamos tierra tenemos alguna posibilidad todavía es el asiento que está vale lo acabo de oír hay un bicho extraño esta partida la hemos perdido o sea nuestra única posibilidad era que no nos matasen la sacerdisa pero al haberla matado ya no se ha metido tanto daño que no sé yo si vamos a poder ganar esta partida vale la cuestión es la siguiente si no nos mata ninguno de estos dos bichos y podemos jugar Diablo del Caos y sacrificar el Diablo del Caos con el Croacahuesos le matamos todo o prácticamente todo ese es el plan así ya no tenemos ninguna opción ¿verdad? nos ha matado las dos a hacer retisas nos mete 6 bajamos a 8 no tenemos ya prácticamente ninguna opción de ganar esto si hay ruidos extraños no sé muy bien por qué si robamos venga ya ¿de qué vas? nos mete de 6 no, no de 8 no son los ruidos de mi silla mi silla ¿estas sillas son buenas? ¿me estoy volviendo loco? ¿me estáis volviendo loco? ¿o esto es una peli de terror? lo he oído ¿eh? ¡hey! buenas Víctor ¿qué tal? buenas noches Arrast se pasa por aquí a vernos ¿estás en el trabajo no? supongo aquí estamos rankeando un poquitito con Raktos Raktos Sacrifice da para peli de terror para argumento de peli de terror ya veréis en los cines en el próximo verano en cines no, no van a prohibir nada está más o menos todo estabilizado o sea estándar está bien puede que no sea un estándar muy divertido la verdad es que a mí al menos no me resulta muy divertido este estándar pero no hay ninguna carta rota ¿cuál es la mejor carta de estándar? a ver chat opinión colaborad ¿cuál es la mejor carta de estándar actualmente? yo diría que el Teferi es la mejor carta de estándar actualmente pero está tan rota como para decir que hace falta prohibirla no, no creo que nadie vaya a decir que haga falta prohibirla ¿os acordáis? Filoascua ¿ves? Filoascua ¿hace falta prohibir Filoascua? Ladronzoro miras Ladronzoro es muy buena pero sí que no hay que prohibirla ya hay dos personas que han dicho Teferi tres personas que han dicho Teferi ¡ey! Dante Diogul nuevo seguidor muchas gracias bienvenido Filoascua Teferi pero realmente son cartas que dañan el formato que lo hacen peor yo es que yo sinceramente creo que no no hace falta que le enseñemos el mana rojo todavía a ver si juega una criaturilla luego en el siguiente turno reclamar al primogenito dice Nox Game eso y antes dice surcadora de suns hace un mes la gente estaba pidiendo que prohibiese en la surcadora y ahora ya no se juega otra vez ya la gente ya se olvida de ella bueno es que no se juegue pero parece parece que nos hemos olvidado un poco de la surcadora ¿sabéis que si tengo un gigante aplastapuesos te hemos perdido ¿verdad? no le voy a mostrar el mana rojo no hace falta ahí voy a girarme con las acertis atacamos y listo sí Filosco y Teferi son las dos mejores cartas las que más determinan el formato vale pues visto esto probablemente sí que ya hemos ganado ahora sí que voy a dejar enderezada la sacerdotisa creo que el rival no necesita saber que tenemos mana rojo es que si si sabe que tenemos rojo va a jugar de una manera distinta ¿no? vale esto ya lo hicieron hace un rato y dije guau si haces eso oh ladronzuelo vale ladronzuelo a ver que es lo que nos sube la mano que prohíban los planeswalkers sí también es una buena opción ladronzuelo otro trébol posadero puede jugar tierra extra vamos a ver no puede pagarlo puede jugar una tierra extra no ha jugado la tierra extra yo creo ¿no? o sí que ha jugado tierra extra no, no puede jugar tierra extra así que puede jugarlo pero pierde ahora porque se queda 7 y con el recamar al primogénito yo creo que le ganamos vale nos va a subir la sacerdotisa no la sacerdotisa y cloaca huesos si sacrifico el cloaca huesos le pegamos de 3 venga va admitimos barco o sea admitimos pulpo admitimos barco que digo barco como animal de compañía vale la cuestión es la siguiente 2 y 1 3 y 2 5 como mucho le pegamos de 5 otra opción y 1 6 le dejaríamos a 1 con el gato vale juego esto juego esto juego esto y juego esto le vamos a crear el pasaje de leyenda pero no le muestro el rojo venga me quedan 3 viditas esta va a ser la clave de la partida si Paco nos viese estaría orgulloso de nosotros gigante aplasta huesos y nos mata 3 bichos vale 3 tierras gratis esto es como jugar el hechizo gratis vale este gigante de bicholas es como si lo jugase gratis no voy a sacrificar la tierra vale por si robamos un diablo del caos pues poder hacer un daño extra si si efectivamente Neo justo lo he dicho y justo he visto que lo escribías en el chat esto lo podemos dejar enderezado por si robásemos diablo del caos vale que más tienes sorprendenos la actuación es a finales de septiembre así que aún queda bastante vale le queda un mana rojo y un mana verde yo creo que le quitaremos el ladronzuelo que pega más que el posadero y además pega volando ah pues ya se ha girado entero se ha girado entero perdido no tiene nada no tenía el gigante pues ojo porque tenía tenía dos dos tréboles de la buena suerte vale sabéis que es lo que pasa que hemos hecho lo mismo de ayer ayer empezamos en oro 4 subimos a oro 3 hoy empezamos en oro 3 hemos subido a oro 2 me parece a mí que subir un rango al día mira de hecho hemos estado en oro 2 un rato hemos estado en oro 2 un buen rato hemos ganado unas hemos perdido otras incluso hemos vuelto a bajar a oro 3 vamos a recuperar oro 2 ahora y nos vamos a quedar aquí entonces aquí voy a terminar las rankings de hoy sabéis alguien lo dijo ayer alguien dijo lo que ocurre es que te pones muy nervioso cuando rankeas y es totalmente cierto me entra mucha es mucha tensión para mi mi delicado corazón para mi edad y una vez que he jugado las suficientes partidas he ganado estoy bien estoy satisfecho no quiero seguir forzando vale pero moraleja moraleja de este mazo el mazo raptor sacrifice que os ha parecido en líneas generales me ha parecido super consistente y super solvente al principio las primeras 6 partidas que las hemos ganado del tirón 6-0 hemos hecho al principio parecía que a lo mejor habíamos tenido un poquito de suerte has tenido suerte has robado bien y tal no luego es que cuanto más hemos ido jugando más veces hemos ido robando las mismas manos todo el rato así que estamos en la flor de la vida dice el F1 yo es que me siento muy mayor muy mayor soy muy malo en los drafts y quiero mejorar para poder juntar gemas conoces algún youtuber o streamer que me enseñe cosas del tema o algo así para aprender sí hay un streamer muy bueno que siempre lo recomiendo mírate los drafts de Nymot Tenuni lo que pasa es que está en inglés está en inglés o sea no hay nadie que drafte en español y lo haga bien o no seguro que hay gente que draftea muy bien en español pero que yo sepa y que haga vídeos de YouTube porque mira a draftear tú no vas a aprender en Twitch vas a aprender en YouTube es lo que digo siempre YouTube es una plataforma mucho mejor en el sentido de que no es solamente para pasar el rato YouTube tú guardas un contenido bueno porque va a aportar algo a las futuras personas que entren a ver esos vídeos entonces yo recomiendo Nymot Denumi lo he puesto ahí en el chat por cierto lo acabo de poner Nymot Denumi Luis Scott Vargas bueno Luis Scott Vargas vale LSV si buscas Luis Scott Vargas que por cierto tiene familia aquí en Madrid LSV Luis Scott Vargas sube pocos drafts cada temporada pero Luis Scott Vargas es uno de los mejores jugadores de la historia del juego y sobre todo LSV Luis Scott Vargas juega muy bien también es en inglés y lo que tiene es que es muy divertido bueno la verdad es que Nymot Denumi también es muy divertido yo recomendaría esos dos si queréis mejorar en draft ver a esos dos vale yo por ejemplo no estoy muy puesto en draft o sea yo llevo meses sin jugar draft he jugado un draft de Teros nada más y del Trono del Drain jugué solamente unos poquitos una cosa por cierto otra cosa muy buena muy buena lo pongo ¿cómo se llama esto? para los que queréis aprender a draftear muy buena ¿cómo se llama? os lo pongo en el chat ¿vale? hay algunas páginas algunas páginas web os las pongo en el chat que puedes hacer una simulación de draft por ejemplo bestiaire bestiaire.org os lo cuesta ahí para draftear de todas maneras hay más páginas que hacen drafts con las cuales tú puedes practicar drafts gratis de Magic no puedes jugar las partidas ¿vale? o sea no puedes jugar luego las partidas pero el draft simulator draft sim os lo pongo en el chat también estas dos páginas no son para jugar son solamente tal cual lo que os digo para practicar el draft te salen las cartas y las vas seleccionando y lo bueno de estas páginas es que luego te sacan te sacan estadísticas de cuáles son las cartas más picadas por la gente ¿vale? y te dice lo que has elegido mal lo que has elegido menos sí el propio tracker también vale los trackers de Magic Arena también te van indicando un poco eso pero 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 yo opino que mola más hacer tú mismo el draft y además te va a poner también las stats de las cartas lo bueno es que eso te lo van indicando lo vas a ir aprendiendo sobre la marcha lo que pasa es que luego para jugar para jugar gratis draft la única forma posible sería con Cocatrice o con Magic Workstation pero son programas muy antiguos muy cutres y yo creo que habría que hacerlo con un amigo quedar con un amigo haceros un draft cada uno por vuestra cuenta y con el mazo que os salga pues practicáis en Cocatrice o en Magic Workstation no voy a poner a explicar aquí lo que es Cocatrice ni lo que es Magic Workstation pero si quiere alguien en el chat ponerle enlace al Magic Workstation o al Cocatrice y cada uno que se informe y tal son programas antiguos que llevan ya muchos años entre nosotros por lo menos 15 años gratuitos para jugar a Magic lo que pasa es que son no sé si alguna vez habéis jugado con programas de ese estilo para jugar a juegos de cartas digitales o para jugar a juegos de mesa son programas diseñados para jugar a juegos de mesa entonces son poco funcionales no son perfectos son programas un poco chungos un poco cutres bueno me lo he pasado muy bien ha estado muy bien esta noche hemos rankeado hemos subido otro escalón más dentro del rango lo cual está genial si vamos subiendo uno cada día en Mítico estamos en una semana a ver si tenemos un poquillo de suerte y lo conseguimos bueno no en una semana no en un par de semanas a este ritmo que es un poco bajo ¿no? bueno muy bien ha estado muy bien muchas gracias a todos por haber estado ahí muchas gracias por por haber seguido el canal de esta noche por haber hecho suscripción por tanto apoyo por tanto amor que me dais por tantos comentarios en el chat y por todo mañana más mañana más por cierto que sepáis para los que estáis por las mañanas que estoy haciendo algún stream por las mañanas de Forza Horizon 4 el juego de coches si alguien se quiere pasar vale de todas maneras lo anuncio en las redes sociales bueno lo anuncio en Twitter y bueno y Twitch si os quiere avisar pues también os avisará o lo que sea que lo sepáis que estoy por ahí por las mañanas haciendo un poquito de stream en torno a las 12 de la mañana ahora de España y mañana voy a hacerlo vale entonces que lo sepáis por si os queréis pasar ¿de acuerdo? ese es un pasatiempo es un hobby nada más porque me ha enganchado el juego de Cillo y quiero compartirlo con vosotros así que bueno nada muchísimas gracias a todos los que estáis ahí muchísimas gracias a todos por los corazones los Doraimons los saludos y el cariño y el apoyo que ha hecho al canal muchísimas gracias descansad que se hace tarde y mañana hay que madrugar espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego y muchas gracias a todos